Están llegando mensajes, voy a leerlos. Este lo manda Nico. Dice que es tu amigo y que un día le van a poner puertas de murciélago a un coche. Nico. Sí, Nico es una persona muy especial y, bueno, lo quiero, lo quiero bastante. Salúdalo a la cámara, ¿te está viendo? Sí. Hola, campeón, ¿cómo estás? Por supuesto que le vamos a poner puertas de murciélago, ¿eh? Y no solo eso, vamos a hacerle lo que tú quieras. ¡Saludos, campeón! Se ve que aprecias mucho a tu amiguito. Sí, sí, bastante. Es alguien a quien, bueno, quiero de corazón. Hola, ¿qué veías? Cosas de coches. ¿Otra vez? Deberías ver otras cosas, no sé, como algo de tu escuela, programa de animales, un programa de ciencias. Yo no quiero ver nada. Claro, bueno. ¿Tú lo dejaron en el desencuento? Sí, ¿cuál? A ver. Ni una llamada de Mónica. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me dijiste que te habías inscrito al curso de Alfredo? ¿Cómo te enteraste? Pili me lo contó. Y no me importa que lo hayas hecho. Lo que me molesta es que me tenga que enterar por ella y no por ti. Para eso sí tienes tiempo, claro, pero no para mí. Te aviso que nos vamos el próximo viernes a Londres. Sí. No pienso ir a ningún lado. Pero si me dijiste que pidiera los boletos cuando yo quisiera, ¿te vas a echar para atrás? ¿Qué no entiendes? No quiero ir contigo a ningún lado. ¿Cómo me dices eso? ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta? Que estamos juntos por costumbre. Entre tú y yo no hay nada. ¿Hace cuánto que no hacemos el amor? ¿Meses? ¿Años? Nuestro tiempo de estar juntos se acabó. ¿Estás hablando de dejarme? ¿De divorciarnos? Sí, sí. No, no, no puede ser. ¿Así me pagas todos estos años a tu lado? ¿Seguro tienes otra mujer? Sí, sí, ¿es por eso? ¿Es por eso que me quieres dejar? ¿Por eso? Mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué grita? ¿Qué pasa? Que tu papá me acaba de pedir el divorcio. A ellas no las metas en esto. Esto es un tema entre tú y yo. Ni creas que me vas a botar como si fuera un trapo viejo. ¡No, lo voy a permitir! ¡Quítate! Niñas, perdón. Perdón. Hoy, ocho de la noche, Pedro Garrido, en vivo en el garage de Fer. Tienes que hacerlo cambiar de opinión. Mamá, tranquilízate, por favor. Mira, vamos a hablar con calma, ¿sí? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Discutimos. ¿Por qué? Porque no me dijo que se había inscrito a un curso de historia. Me tuve que enterar por Pili. Y está yo diciéndome que ya no me aguantaba. Papá, que ya no quiere saber nada de mí. Hijita, por favor, habla con él. Por favor, a ti sí te hace caso. Ay, mamá, es que yo no puedo influir en sus decisiones. Y no solo no puedo, no tengo derecho ni a pedírselo. Es que no me puede abandonar así. Me voy a morir de la tristeza. No está en mis manos remediar tu situación. ¿Esto es algo entre ustedes? Debí imaginarme que te ibas a poner de su lado. Soy una ilusa. Tú nunca me has querido. Ay, mamá, ¿cómo me...? No, no, no me abraces. No me abraces y vete. Déjame sola. Déjame sola. ¿Cómo lo viste? Mal. Quiere que interceda con mi papá para que cambie de opinión. Pobre. ¿Cree que con eso va a solucionar algo que ya lleva tiempo de deteriorarnos? ¿Eso fue lo que me dijo mi papá? Sí. Ahora voy a hablar con él, pero... ¿Tú? ¿Cómo te sientes? Mal. Pero me duele fuerte. No. ¿Cómo no te va a afectar si eres la menor? Como quiera que sea, yo ya tengo una vida hecha. E Irene es mayor que tú. Pues sí. Pero no me puedo hacer la idea que ya no voy a ver a mis papás juntos. Nunca me imaginé que esto fuera a suceder. Yo tampoco. Es horrible ver cómo tu familia se desmorona. Pero bueno, tendremos que aprender a vivir así. Voy con mi papá, ¿sí? Anoche te quedaste dormido antes que terminara de leerte el cuento. ¿Sí? No me acuerdo. Pues obvio no. Aprovecho. Gracias. Tomé tu tablet para verla. ¿La estás disfrutando? Sí, mucho. ¿Y qué tal los coches que estabas viendo? Muy padres. Buena competencia de Monster Truck. ¿Qué bien? ¿Solamente viste eso? Sí. Mi amor, ¿vas a ir a la empresa? No, hoy no. Tienes cita con la psicóloga Nico. Te olvidé, perdón. Me gustaría acompañarlos, pero tú no son los que atender. Ay, no, no te preocupes, mi amor. Bueno, ¿pero qué tal si los vemos después para comer en... ¡Hambler Ranchí! No sabes cuánto te amo. Perdón, se me quitó el apetito. Y me voy. Niña, mi amor. Desayuna. ¿Qué pasa, Nico? Me choco a que no me salga bien. Bueno, se vale que no siempre resulten las cosas como esperábamos. A mí no me gusta. ¿Hay alguna otra cosa que no te haya salido bien y que te tenga molesto? Yo quisiera poder ver a mi amigo Pedro, pero no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque a mi papá no le gusta. Está celoso. ¿Y tú cómo sabes que está celoso? Mi mamá me lo dijo. Y también veo que se molesta cuando digo su nombre o hablo de cuchis. Pedro es mecánico y muy bueno. Gana premios. Él fue el que me donó su médula. Muy bien. ¿Y tú lo quieres? Sí, mucho. Pero mi papá no quiere que sea su amigo. Hablo por él en escondidas y lo escribo por internet porque tiene una página de coches. Pero no me gusta hacer cosas escondidas de mi papá. Bueno, ¿y has tratado de hablar con él de esto? Sí, pero no le gusta. Cada vez que lo hago me cambia el tema. Él cree que no me dé cuenta, pero sí. Y yo no quiero dejar de ser amigo de Pedro. No, claro que no. Tú tienes todo el derecho de elegir a tus amigos. Mira, Nico, tengo que salir un momento. ¿Qué te parece si en lo que regreso tú tratas de armar el rompecabezas? Voy a ver si ahora si me sale. Ahorita vengo. Estuve hablando con Nico y estoy un poco preocupada porque lo noto muy tenso y con poca tolerancia a la frustración. Le hice algunas preguntas y logré que me dijera que lo que le molesta es que no se puede relacionar con libertad con su amigo Pedro porque su papá no quiere. Efectivamente. Ernesto se opone a que sean amigos. Bueno, Nico es hijo adoptivo y Pedro es su padre biológico. Fue él quien le donó la médula. Y lo que en un principio iba a ser solo una relación de donante y receptor, pues cuando se conocieron tuvieron una gran empatía. Ya. Sí, sí, sí. Mi marido está muy celoso y no quiere que se frecuenten. Sin embargo, Nicolás se las está arreglando para hablar con él a escondidas. Elena, ¿te imaginas la tensión que tiene Nico de estar ocultando cosas a su papá? Y esto obviamente está afectando la estabilidad emocional de Nico. Mira, yo entiendo, yo entiendo que todo esto es un problema para ustedes, pero por el bien de Nico lo tienen que resolver. Sí, lo he intentado, pero no he tenido muy buenos resultados. Espero que ahora que le explique a Ernesto que su actitud está afectando a Nicolás, pues entre en razón. Pues si quieres, yo puedo hablar con él. No, permíteme intentarlo yo. Si no consigo nada, entonces te pido tu ayuda, ¿sí? Como tú prefieras. Muchas gracias. Vamos por Nico. Vamos. ¿Vamos? Vamos. Me dijo que vio a Nico muy tenso y angustiado. ¿Te dijo por qué? Sí, que porque él quiere ser amigo de Pedro y al parecer, pues, ya se dio cuenta que a ti te enoja. Y lo más grave es que de manera consciente, pues, decidí ocultártelo. Yo que menos quieras hacerle daño a mi hijo. No sé. Y por eso tenemos que remerder esta situación. Sí, sí, mi amor, y lo vamos a hacer de una vez. ¿Qué vas a hacer? Nicolás. ¿Qué vas a hacer? Nicolás, ven. ¿Qué pasó, padre? Mi amor, mi amor. ¿Por qué le dijo Vicky a tu mamá que te sientes angustiado? Porque quiero ver a Pedro, pero no quiero que te enojes. Ernesto, este no es el modo, Ernesto. Mi cielo, si lo que te hace feliz es ver a Pedro, yo no me voy a oponer, mi amor. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Qué? Gracias, papi, te quiero mucho. Gracias. Yo te hablo. ¿Ya me puedo ir a jugar? Sí, mándale. No esperaba que fueras a reaccionar así. Yo te dije que para ustedes soy capaz de cualquier cosa. Y esto es una de ellas. Solamente te pido, déjame manejar la situación. Que yo me encargue de ello, ¿sí? Sí, sí, claro que sí. Gracias. También tengo que ir, mi amor, si me hubiera aunque ante la oficina. Sí, sí, claro. Voy a despedirme, Nico. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Estuvimos hablando mi mujer y yo y, bueno, estamos de acuerdo en que veas a Nico. Gracias. ¿Cuándo lo puedo ver? Mira, yo te aviso, debo encontrar el momento propicio, exacto, sí. Pero no te preocupes, va a ser pronto. Perdón, va a ser pronto. Con permiso. Gracias. Yo sabía que Elena iba a convencer a su marido para que yo pudiera ver a mi hijo, pero nunca me imaginé que él viniera personalmente a darme la noticia. Bueno, es que esa mujer tiene un corazón que no le cabe en el pecho. ¿Y cuándo lo vas a ver, mi hijito? Quedó de avisarme, mamá, pero me dijo que pronto. No saben qué feliz estoy. Nico significa tanto para mí. Bueno, pero ¿quién iba a decir que un niño del que ni sabíamos su existencia nos iba a traer tanta alegría, ¿verdad? Ay, ojalá que algún día lo pueda conocer, hijo. Esperemos que sí. Bueno, ¿y tú, viejo? ¿No vas a decir nada? No. Si ellos tomaron la decisión, pues no hay más que respetarla. ¿Ya? Ay, pero ¿qué tienes en las venas? Tú deberías estar feliz. Estoy feliz, sí estoy feliz. No sé, eso es lo que pienso. Gina, me van a dejar ver a mi hijo. ¿Qué bueno, mi amor? Buenos días. Buenos días, te estaba esperando y antes que cualquier otra cosa quiero que me escuches. ¿Qué quieres decirme? Que no puedes empezar una relación con Alfredo cuando hace apenas unos días me dijiste que me amabas. ¿Por qué quieres forzar esa relación? Ya te lo dije, quiero darme una oportunidad. Esa oportunidad te la estoy pidiendo yo. Por fin voy a ser libre. Ahora sí podemos cumplir todos nuestros deseos. Lo siento, pero ya es tarde. ¿Es por venganza? ¿Me quieres ver sufrir? Para nada. Puedes hacer tu vida como te plazca, a mí ya no me importa. No, no, claro que sí te importa. Tú, tú me amas tanto como yo te amo a ti. ¿Eh? ¿Cómo fue? Buscona. ¡Suela! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No tienes por qué insultarme ni mucho menos levantarme. ¡Cállate, feliz! Vas a defender esta desgraciada, desvalosa. ¡Lárgate de mi oficina! ¡Lárgate! ¡No me largo! ¡No me largo! ¡Ah, sigues defendiendo a la Buscona! ¡Ay, qué te vayas! ¡Respaldosa! ¡Respaldosa! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, no! ¡Se van a salir con la suya! ¡Te lo juro que no se van a salir con la suya! ¡Vas, vas! ¡Lárgate! 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 ¡Déjame! 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 ¡Mamá! ¡Ernesto! ¡Andrea, ¿qué tienes? ¡Ya sé quién es la zorra que se está metiendo con mi marido! ¡La mostra muerta de Mónica! ¡Mónica! ¡Yo que creí que era mi amiga! ¡Soy yo una reverenda idiota! ¡Cállate! ¡No lo puedo creer! ¡De veras! ¡No lo puedo creer! ¡Es que le tiene absorbido el sexo al estúpido! Imagínate, imagínate me corrió a mí que soy la madre de sus hijas y empecé a esa vieja ¿Qué, qué, qué te digo? No lo puedo creer Imagínate meterse con la secretaria ¡Hazme el favor! Necesito que me ayude, ¿sí? ¡Córrela! ¡Córrela! ¡Y que no le den ni un centavo! ¡Que se quede en la calle como la basura que es! ¡Por favor, por favor, por favor! ¿Qué es? Los dejo en tus manos, ¿sí? Sí, pero tranquilízate, por favor Gracias Está trepado Buenas tardes Ya me enteré lo que hiciste Yo no he hecho nada ¡Ah, caray! ¿Me estás diciendo que Horacio dejó a Andrea solamente por mirarte? Eres una zorra No te permito que me insultes No, no es un insulto Es un cumplido Atenta a las consecuencias No tienes ningún derecho a amenazar a Mónica Y si tienes algo que decir dímelo a mí ¿Cómo ves? ¿Te volviste loco o qué? ¿Estás dejando a tu esposa por esta? No te metas en lo que no te corresponde No, no, es que sí me corresponde Eres mi familia, por Dios ¿Cómo dejas a tu mujer por una...? Cuidado, cuidado con lo que dices Mónica es la mujer que amo y no te voy a permitir que la ofendas Y te guste o no la vas a respetar ¿Está claro? ¿Bueno? Pedro, soy Ernesto Rioja ¿Te parece bien que nos veamos el sábado domingo día en el parque de la góndola para que veas a mi hijo? Sí, claro Ahí estaré Espero que estés consciente de la confianza que te estamos brindando Por supuesto y lo agradezco mucho Muchas gracias Hasta el sábado Cuidado, viejo que quede bonito Te ando hermoso ¿Mi hijito? Ya me contó tu papá que vas a ver a Nico Sí, mamá Estoy muy feliz Sí, me imagino ¿Y tú crees que puede ir contigo? Mujer, no empieces Ay, bueno, ya ya no me regañes ¿Estás de cuenta? Que no dije nada Entiendo tus ganas de conocerlo, mamá pero es la primera vez que me permiten verlo Tal vez más adelante Ay, Dios te oiga, mi hijito Pero mientras ¿Tú crees que le pueda mandar unos cupcakes? No sé si lleve una dieta especial pero déjame preguntar ¿Vas a llamar al doctor? No, a Elena Bueno, si me disculpan me voy a dormir Que descansen Buenas noches Buenas noches, hijo Bye, pa Bye, ma ¿Ya viste lo que provocas? Una cosa es que está en contacto con el niño y otra con la mamá Ay, viejo no seas mal pensado Y tú no seas tan ingenua Por algo el marido fue quien buscó a Pedro A mí nadie me quita de la cabeza que tu hijo está encandilado con esa mujer Esas son imaginaciones tuyas, viejo Y ya ponte a decorar Ándale porque no vamos a terminar y mañana vienen muy temprano por todo esto Sí, ya sé, ya sé A ver, ¿viste? Pedro Buenas noches ¿Cómo está? Muy bien, gracias Quería agradecerle el que pueda ver a Nico Yo sé que se lo debo a usted Me llamó su esposo para decirme que lo puedo ver este sábado Sí, así es Y me alegro mucho que se vayan a encontrar Quería preguntarle si puedo llevarle unos cupcakes que mi mamá quiere mandarle Dígale a su mamá que se lo agradezco mucho pero es preferible que no Ya sabe Por eso de que Nico lleva una dieta especial Claro, claro yo lo entiendo Le explico y ella lo va a entender También estuve leyendo de los cuidados que hay que tener en la etapa de recuperación por la que está pasando mi hijo ¿Es suficiente con que lleve toallas desinfectantes o se necesita algo más? Con eso está más que bien Muchas gracias por pensar en eso Sé que en sus manos va a estar muy bien cuidado ¿Cómo va su evolución? Muy bien Tiene sus revisiones periódicas y el doctor Vega me ha dicho que va muy bien No sabe cuánto me alegro Por último quería hacerle una pregunta ¿Usted va a acompañar a Nico? No Yo no voy a ir Tengo que estar en Cuernavaca para hacerme cargo de un evento Pero Ernesto va a llevarlo Ah Entiendo Bueno pues que le vaya muy bien A usted también y muchas gracias por llamar Pedro, mamá Ni te pregunto si estás contento porque te escucho ¿Eh? Sí Mucho ¿Cuándo regresas? Esta tarde, mi amor Bueno ¿Qué pasó en mi papá? Sí, claro Sí, gracias mi amor Mi vida ¿Tuvo bien por allá? Sí, mi amor El jardín es muy bonito Justo estamos en el montaje Bueno Que te salga todo de maravilla Muchas gracias Y que les vaya muy bien a ustedes también Te mandamos un beso Y yo otra Vámonos Sí Vámonos Ya llegó el mecánico Bueno Espérame aquí, mi amor Voy a hablar con Pedro antes de que se vayan Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día Buen día Nico está entusiasmado en conocer tu taller ¿Crees que lo puedas llevar ahí? Bueno, por supuesto Claro Qué bueno Yo creo que no hace falta que yo vaya con ustedes ¿No? Yo paso por él en dos horas ¿Te parece? Sí, muy bien Perfecto Gracias por la confianza Sí Muchas gracias De lo que sí, gracias ¿Ya? ¡Pedro! Es campeón ¿Bien? ¿Sí? ¿Estás listo? Sí Despírate tú Adiós Adiós Quedó bien todo, ¿no? Sí Súper bien Me encanta tu toque personal Gracias Pero el trabajo fue entre todos Somos buen equipo, ¿no? Oye ¿No te importa quedarte a cargo del evento? Quiero estar en la casa cuando Nico regrese de ver a Pedro Sí Claro Ve Yo me hago cargo Gracias Niño Ven Cámbiame este color de flores No me gusta Ven Oficial Ayúdeme, por favor Se robaron a mi hijo Llevo una hora buscando el don Norvento ¿Dónde estaba su hijo? En Los Huevos Acá en el parque Lo dejé conocido Mientras fui a comprar el periódico Y cuando volví Pues ya no estaba ninguno de los dos Denos la descripción de su hijo, por favor Bueno, mi hijo tiene seis años Sí Es más o menos de estatura Sí El cabello es castaño claro Viene vestido de jeans Claro, sí De una camiseta blanca No, no No es blanca No es blanca Es gris clara Dice S-T-A Stay Número 84 Eh... ¿Tiene alguna seña del sospechoso? No, no Es que no lo conozco Bueno Solamente lo he visto una sola vez Es de ojos verdes Es... De... De su cabello es corto De estatura media Es fuerte Tiene barba de tres días Lo conocí Porque alguna vez fui a su taller Donde él trabaja ¿Sabe dónde queda el taller? Sí, por supuesto Claro, claro Si quieres sígame Voy a pedir apoyo A las unidades de la zona En caso de que no lo encontremos Habrá que activar Una alerta Amber No No, no Vamos a encontrarlo Mi coche está acá al frente ¿Sí? Sí Con mi amor a tu lado Siempre cuidándote Porque haré hasta lo imposible Lo inhumano Lo increíble Por hacerte reír otra vez Compost hmmmm Mierda